El juez atento, arrancan las competidoras de la segunda en Go Fring Par, la partida es lenta para Holy Kingdom, se ha quedado en el último puesto, salta rápidamente por la parte central de la cancha, Lining 2 y por dentro, Our Fortune Cookie a tratar de buscar la punta, Sam Wesh está en el tercero, en el cuarto viene apareciendo Phil of Blossom, al quinto intenta hacerlo, la llegó a Kiki y la número 5, Holy Kingdom, se quedó en la última colocación, Our Fortune Cookie por dentro, Lining 2 por fuera, pelean cabeza a cabeza, en 22-3 el primer cuarto de Mille, en el tercero la expectativa Phil of Blossom, en el cuarto Sam Wesh, al quinto se mueve la llegó a Kiki y Holy Kingdom continúa en el último lugar, desplaza la favorita Lining 2 y toma el primer lugar, se queda Our Fortune Cookie en el segundo, mejora para el tercero Phil of Blossom, en el cuarto pasó Kiki, luego está la llegó a Sam Wesh y el 5 Holy Kingdom continúa última, cuando van a ingresar ya a la recta final de Go Frimpare, en 46 la media milla, domina Lining 2, la competencia se lanza Phil of Blossom por la parte central de la cancha, junto la llegó a Kiki pero está crecida el 4, trae ventaja de 4 de 5 cuerpos, atropella Kiki con fuerza, Kiki contra Lining 2 que está crecida, Lining 2 está adelante, Kiki para el segundo pero tarde, ganó Lining 2 con Héctor Díaz, segundo Kiki, tercero Sam Wesh, cuarta para Phil of Blossom. Gracias por ver el video.